¿Qué tratas de insinuarme con tus santos? A mí que te saqué de la amargura Engáñame si quieres que tú engañe Es fango que no manja mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me mestriste por doquier Tú sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma De ti mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera vil, quita no te dijera Tres frases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muerta en vida Y vivas mil años de miseria Música Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme 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 Inconnen